¡Vamos! Yo ya me imagino lo que es Es una carta de reconocimiento de YouTube Porque después de más de 10 años Y más de 1.200 vídeos Por fin hemos logrado llegar a los 100.000 suscriptores Cristiana Arana Secretos para cambiar tu vida Por pasar de los 100.000 suscriptores Esta placa es para ustedes Aquí están ustedes en este espejo reflejado Porque gracias a ustedes esta placa es posible Así es que la recibo En nombre de todos los seguidores del canal de Venturiana Arana Secretos para cambiar tu vida ¡Muchas gracias!